Tu belleza es un peligro. Revive la inolvidable historia de Marimar, una bella joven que vive con sus abuelos y su perro vulgoso. Esta no va a dormir en toda la noche. El destino la lleva a enamorarse de Sergio Santibáñez, un joven rico y apuesto. Pero su belleza e inocencia la hicieron presa de una mentira, una historia llena de amor, intrigas, pasión y venganza. Marimar, gran inicio, miércoles 21 de julio, 4 y 30 de la tarde, por Telecadena.